Estamos con Gaiska Garitano, entrenador del Deportivo. Gaiska, ¿qué sensaciones te deja este empate contra el Villarreal? Bueno, por una parte estoy contento con el rendimiento del equipo, por otra porque mal, porque solo llevamos un punto y bueno, creo que hemos podido sacar los tres y bueno, me quedo con el gran trabajo que ha hecho el equipo y con la pena de que solo tenemos un punto. Fases del partido en el que dominó el Deportivo, fases en las que dominó el Villarreal, seguramente más intensas las del Deportivo. ¿Es un resultado justo este? Sí, es justo porque al final ninguno de los dos hemos podido hacer gol, pero creo que a los puntos, por ocasiones, desde luego, las ocasiones más claras han sido nuestras y bueno, ha sido una pena que no hayamos conseguido los tres puntos. Hemos jugado contra un gran equipo, que es difícil hacerle gol, pero normalmente no suele sufrir tantas ocasiones y bueno, creo que el equipo, estoy encantado con el trabajo del equipo y teniendo en cuenta que hemos jugado contra un rival muy difícil, pues me quedo con las sensaciones muy buenas del equipo, pero no estoy, no me voy nada contento porque hemos podido ganar. El primer partido contigo como entrenador de Luisinho como volante izquierdo, ¿cómo lo has visto? Muy bien, la verdad que es una opción que tenemos ahí, ahora como no tenemos gente, creo que nos puede ayudar ahí, yo lo he visto muy bien. De la última hora una semana para preparar el partido de Las Palmas, un rival bastante complicado que juega muy bien al fútbol. Sí, la verdad que en primera división todos los equipos juegan bien y es difícil, lo cierto es que nosotros ahora, primer objetivo es recuperar gente, necesitamos recuperar a todos los que tenemos lesionados y bueno, a ver si hay alguna incorporación más para poder seguir creciendo. ¿Las pides tú como entrenador las incorporaciones? No, yo no pido nada, yo me limito a trabajar con lo que tengo y a sacarle el máximo rendimiento. Gracias, Keke. Gracias. Gracias. Gracias.